Saludos a los miembros del canal, muchas gracias a todos ustedes, colegas, por su colaboración. Yuko, youtuber, dice, buenísima, love, me dedicas un ariete, saludos de tu youtuber, Uwu, claro que sí, Yuko, acá te dedico un ariete, disfrútalo, colega. TK dice, buenas, love, no, papu de papus, master de master, dedícame una insta con el char en la parroquia, saludos de tu stalker profesional, muchas gracias, colega, eres poeta, bueno, acá te dedico un insta aquí en París, disfrútalo, colega. Misione, complete. Penso Alexis Gaviria Chávez, dice, primer comentario. Un saludo, lo ves, no, eres grande en Lev, me dedicas una insta con Char en DA Center, claro que sí, colega, acá va tu video, disfrútalo. Acá, smoker, acá, mira, acá, smoker, acá, smoker, acá, cálala. Hola colega, te suelo a lo ves, no, te invito a que te unas a mis redes sociales como TikTok, Facebook, Discord y Steam para jugar juntos. No olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita y darle me gusta. Ahora sí, a ver el video. ¡Auuh! Esta sí la grabo. Se están bailando. ¡Auuh! ¡Ala, la, la! ¡Aaah! ¡Ala! ¡Aaah! 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 No te quedas con tu marido, no te quedas ¡Cara tu marido! Te amo Si quieres salir, te debes ir en línea No te vas a salir de un día No te vas a perder eso Tengo mucho que decir No te vas a perder eso ¡Cara tu marido! ¡Cara tu marido! ¡Cara tu marido! No me va a perder eso ¡Cara tu marido! ¡Cara tu marido! No filter, no filter, I got no filter, no filter, I got no filter Hey man, can I get a favor? Yeah sure, I know, see you later You're gonna take a favor, you gotta go to the top 40s with the chaser Your voice starts feeling like a waiter Scraping my mind against your cheese grater Before you go sir, you have to sign a waiver That's alright, I'm aware of the danger You wanna get away, you better get in line Won't go another day, I'm wasting any time I've got a lot to say, can't hold it in this time I've got no filter, I got no filter 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah sí la hace redriper! ¡Eh! ¡Barlox también juega! ¡Barlox también juega ahí! Y ahora Scorpio se lo va a complementar ¡Xuscríbete! ¿Un traboche? ¿Qué ¿? Un traboche? Hacen 3 carros fallados Se va armando aquí Se va armando aquí Boa No quiero No quiero Tema un fuerte trabajo si puede ¿No? No quiero verlo No quiero verlo Tengo un buen trabajo No quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!